Sueño con encontrarte muy pronto, cuando vuelvas con nosotros haremos una gran fiesta en la plaza principal de la ciudad, con una gran talla harinada como la hacía la abuela Berta, participará la orquesta sinfónica de Santa Rosa y yo cantaré agitando pañuelos. Un gran abrazo para mi nieto o nieta. Besos y abrazos con vos, olor a torta y amor, el paraíso es con vos. Un lugar mejor, un lugar mejor.